La aplicación de la metodología PEFA permitió por una parte conocer las debilidades que pueda tener el sistema de las finanzas públicas en el país y por supuesto también conocer nuestros ámbitos en los cuales tenemos muy buena experiencia, muy buenas capacidades. A partir de esto hemos diseñado una serie de instrumentos de gestión pública como puede ser el caso de desarrollo de leyes que permiten generar mejoras en las finanzas públicas en el país. Leyes vinculadas a lo que es el proceso autonómico que desde el año 2009 se viene implementando en el país y algunos instrumentos de gestión pública que tienen que ver sobre todo con acceso a información, mejora en todo lo que es la transparencia fiscal. En conjunto se han constituido los grandes beneficios que ha obtenido el país en la aplicación del PEFA y también hemos logrado nuestro mayor objetivo que era empezar a diversificar nuestras fuentes de financiamiento. El año pasado, hasta el año pasado por lo menos teníamos ya créditos de más de 100 millones de dólares mediante estos mecanismos de apoyo presupuestario, ya sea fundamentalmente con el BID. Este año lo propio estamos haciendo una serie de operaciones, tal vez se logre concretizar uno por algo así como 70 millones de dólares. Entonces, el objetivo que nos trazamos al principio, que tenía que ver con diversificar nuestras fuentes de financiamiento, pero a su vez conociendo todo lo que se hace en materia de gestión pública en el país, de finanzas públicas en este caso, se ha ido cumpliendo. Para señalar algunos elementos más de las mejoras, por ejemplo, nosotros como Ministerio de Economía hemos generado una política sectorial para beneficiar a las micro y pequeñas empresas. En Bolivia la normativa habla de que se debe implementar un banco estatal. Entonces, en la medida en que el Tesoro, ¿no es cierto?, regula todo lo que es el funcionamiento del banco estatal, hemos generado algunos instrumentos de crédito hacia los microproductores con, digamos, con apoyos vinculados a esos apoyos presupuestarios que tienen su origen precisamente en la aplicación del PEFA, ¿no es cierto?, para cesar la primera parte de los beneficios. Ahora, ¿qué dificultades hemos visto? Yo creo que para empezar es un proceso un poco largo, ese es un poco el problema. Yo soy viceministro cinco años prácticamente y como unos dos años hemos estado en todo lo que es la evaluación bajo la metodología PEFA y el plan de acción para implementar la metodología PEFA y poder tener, digamos, poder contar con recursos que permitan utilizar en estos proyectos de mejora de la gestión de las finanzas públicas o estas políticas sectoriales. Yo creo que este es un gran problema, ¿no? Otra de las dificultades tiene que ver con que la metodología habla o califica, mejor dicho, las diferentes dimensiones que sigue el ciclo presupuestario con valores o con tiempos estándar, ¿no es cierto?, tal vez muy vinculados a lo que pasa en la realidad de las economías desarrolladas. A veces este tipo de parámetros pueden hacer que países, en este caso estoy hablando de Bolivia, en los cuales cumple su normativa máxima que es su constitución, ¿no es cierto?, pueda ir en contrasuta, ¿no es cierto?, a lo que es los criterios de calificación que tiene la metodología PEFA. El ejemplo que pongo es, en tema presupuestario, la metodología califica con una A, que vendría a ser la mejor nota, vamos a decir, en materia de los tiempos con los cuales se envía a la asamblea o al congreso, ¿no es cierto?, la ley del presupuesto. En Bolivia por constitución son 60 días, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de, la metodología califica con A más de 90 días, hay un tema de contradicción inclusive que nos llevó a mucha discusión. Yo creo que hay este tipo de cosas, de elementos dentro, la metodología que tal vez se pueden ser mejorados, porque yo entiendo es una primera versión de la metodología en términos de la aplicación en diferentes países. Gracias. 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 Gracias.